Presentamos, 24 Noche. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de 24 Noche. En esta madrugada ya de miércoles 5 de junio, son las 12 de la noche con 39 minutos. Y vamos a comenzar con los preparativos para este evento meteorológico que se espera ya para gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Principalmente desde la región del Maule hasta la región de Los Lagos, donde de hecho Senapred decretó alerta temprana preventiva. Bueno, la lección se aprendió porque los residentes de las zonas que fueron afectadas por las dos inundaciones del año pasado, que dejaron cerca de 80 mil damnificados, esta vez han tomado precauciones ante la llegada de un nuevo y potente sistema frontal. En el Maule, algunas familias prepararon sus casas y caminos también, e incluso los más precavidos ya salieron hacia zonas más seguras. Cinco fallecidos, desbordes de ríos, casas completamente inundadas y algunas incluso arrastradas por las fuertes corrientes, fueron parte del paso de las lluvias de junio y agosto del 2023 que afectaron a la zona centro-sur del país, mismo lugar donde se espera la llegada del ciclón extratropical. Si nos dicen que hay que evacuar, no lo salimos, ya no vamos a estar con el año pasado esperando que lo saquen, porque ya vemos que sucedió lo que sucedió con el señor bombero y los vecinos, entonces ya se aprende uno, tiene que aprender, salir antes. En el Maule, Vega, Ancoa, Linares, aún recuerdan la tragedia. Pedro Ibañez tenía 89 años, inicialmente él y su familia no quisieron evacuar. Cuando accedieron ya era demasiado tarde, su hijo logró salir, pero él quedó atrapado. En el rescate un bombero también perdió la vida. Y lo que tenemos que nosotros es estar consciente ya del grado de peligrosidad que podamos tener con respecto a la lluvia y al viento. Evacuar, creo que esa es la reacción que debemos tomar. En este sector, acatar las alertas hoy es el punto clave frente a la llegada de las lluvias. Para eso también se han estado preparando limpieza del río y el canal, pero el foco se mantiene en facilitar las eventuales evacuaciones. Bueno, aquí en la comunidad construimos una estructura nosotros mismos, con puente sólido, con hormigón, base muy buena, con mucho fierro. Y usted como usted lo ve acá, que el año anterior no lo teníamos, teníamos también un terraplén acá. En la cordillera de Linares, en el cajón de la Chibueno, la construcción de este ducto subterráneo fue prioridad. Sin embargo, no alcanzó a estar terminado. Algunas personas que ahí viven han elegido salir de la zona por precaución. Voy a la casa de mi hija abajo. Es que el año pasado fue muy malo, muy malo. Antuco fue otra de las zonas afectadas en 2023. Orlando fue uno de los damnificados. Tuvimos que estar afuera de la casa hasta que se lo secó la casa y después volver. Las camas de jueves quedaron todas embarradas. Subió el agua en las camas. El estero Las Cabras es el foco de preocupación de la comunidad. Nosotros como vecinos hemos estado limpiando algunos canales, limpiando nuestras caneletas, ciertos, las caídas de agua, todo lo que es posible. Nosotros, mientras tanto, hacemos mitigaciones en nuestros regueros para poder desaguar y no inundarnos nuevamente como fue en el año pasado. Nos hemos preparado para la temporada con la limpieza de los cauces de canales. Más en el sector urbano, la licitación para limpieza de canales que pasan por dentro de la comuna. Aún así, Orlando asegura que las medidas no serán suficientes. Vamos a tocar lo mismo otra vez, lo mismo que lo vamos a llenar de agua otra vez, porque el agua no tiene salida más que por la casa otra vez. Las lluvias de este año tienen factores a los que hay que estar atentos. Un sistema frontal que tiene montos importantes de precipitación, están en su proyección, son menores a los que ocurrieron el año pasado. Sin embargo, hoy día tenemos un componente adicional que el año pasado no teníamos, que es que hay nieve. Se espera que este sistema frontal se prolongue hasta el día jueves de esta semana. Otro entraría durante el día sábado, afectando entre Coquimbo y los ríos. El llamado es estar atentos a los canales oficiales y a tomar las precauciones, como ya lo hacen esos residentes de sectores rurales. Bien, y ojo porque también hay suspensión de clases. Hay suspensión de clases en algunas comunas de la región de Ñuble y también en el Gran Concepción, en también varias comunas de la región del Bío Bío. También así que atentos con esa información que pueda estar actualizándose, sobre todo durante esta madrugada, de acuerdo a las previsiones que haga la autoridad correspondiente al respecto. Se espera también que se extienda este sistema frontal por unas pocas horas, por un par de jornadas, y que tenga una concentración de precipitaciones principalmente en las zonas cordilleranas y precordilleranas, así como también para el fin de semana la llegada de un nuevo sistema frontal, que ambos sistemas, los que se vienen ahora, tienen un componente que es claro, que es un sistema frontal de características cálidas. Esto implica que la isoterma cero está alta y esto implica que en lugares donde habitualmente cae nieve, en esta ocasión va a llover y esto puede generar en algún momento algún tipo de riesgo de remoción en masa. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. 120 mil pesos mensuales por cuidar a la niña de lunes a sábado. Ese era el trato informal que suscribió una mujer imputada por la muerte de la pequeña de tres años que este lunes cayó desde el balcón de un octavo piso. Los padres, de acuerdo al Ministerio Público, dijeron que no alcanzaron un cupo en un jardín establecido. 24 horas después de este terrible caso, se despejaron algunas dudas. Marinel Padilla recibía, según el Ministerio Público, un pago a cambio del cuidado de la niña que cayó desde un octavo piso de este edificio. La ciudadana venezolana pasó de testigo a imputada y nada más y nada menos que por el delito de homicidio por omisión al no cumplir su deber. En momentos que ella dormía, la cuidadora sale a buscar a otros niños, dejando a la menor en el interior del departamento y cuando ella vuelve, la menor ya se había precipitado. En el departamento no existe una malla de protección. La ventana, el ventanal que daría hacia el balcón, se encontraría abierta. El departamento contaba con balcón y tres ventanas, pero no había protección alguna. El municipio señaló estar en comunicación con la familia y anticiparon que se harán parte de eventuales acciones judiciales. Es un dolor demasiado tremendo para una madre que pierde a su bebito. Me deja perplejo esta situación porque es algo que nos marca a todos. En la audiencia, el fiscal señaló que el departamento funcionaba como una guardería informal. La imputada cuidaba niños de lunes a sábado a cambio de 120 mil pesos mensuales. Y lo que ella hizo fue montar una guardería en su departamento, en un piso 8, sin tomar por lo demás las medidas necesarias para evitar lo que lamentablemente ocurrió. Según tenemos entendido, por WhatsApp ella promocionaba su guardería. De acuerdo a la indagatoria, los padres de la niña no la inscribieron en un jardín establecido al no encontrar cupos desde marzo que estaba al cuidado de la imputada desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos podemos cometer errores y en este caso mi defendía comete un error en el cuidado. Preceso, un error, una negligencia, no una intención de matar. Cualquier papá que se quede dormido 20 minutos y pase algo es culpable del homicidio, según esa perspectiva. Para expertos, hay padres que dejan a sus hijos en guarderías informales por varios motivos. Escasez de cupos, flexibilidad horaria, acceso económico o por creer que hay menor riesgo de contagios de enfermedades. Sabemos que alrededor de un 7% de los niños en edad preescolar estarían ocupando algún tipo de cuidado más bien informal. Son un fenómeno muy preocupante, pues tiene relación directa con la falta de cupos en los jardines infantiles estatales y además también tiene que ver con el difícil acceso a estos. La imputada se encuentra en situación migratoria irregular. El tribunal no concedió la prisión preventiva, solo decretó arraigo nacional y arresto domiciliario total, pero el Ministerio Público apeló. Este miércoles se resolverá la cautelar de quien dijo además ser titulada de Educación Integral en Venezuela. Evitar imágenes como las que veremos a continuación es uno de los objetivos del Plan Preventivo para evitar robo violento de vehículos con foco importante en las autopistas, vías que incluso han visto una disminución del tráfico vehicular durante el primer trimestre. Entre el 2022 y 2023 se registraron 11.000 hechos delictuales en las autopistas concesionadas, encabezaron la lista el robo con intimidación y el robo con violencia. Si bien en este primer trimestre estos delitos bajaron un 8,6%, hay quienes dejaron de transitar por estas vías por temor a ser víctima de una encerrona. Yo ocupo caletera, o sea, no me representa mayor seguridad una autopista que la caletera. Conozco gente que ha dejado de usar las autopistas, en especial mujeres que tienen miedo que les pase algún robo o oportunazo. Para devolver la confianza a los automovilistas y para que estas imágenes sigan disminuyendo, es que la autoridad ha tomado medidas. El subsecretario de Prevención del Delito anunció un plan de mejoramiento de las autopistas. Una de las iniciativas principales será la implementación de un sistema de lectura de patentes que podrá detectar a través de inteligencia artificial aquellas placas duplicadas o de autos por encargo o por robo. Que esta integración de teleprotección y lectores de patentes nos va a permitir dar un salto muy, muy significativo en las capacidades de prevención, pero por sobre todo de persecución que tenemos para ejecutar y llevar adelante. En el sistema CITIA hemos puesto a disposición mil puntos de lectura que tenemos nosotros repartidos a nivel país para que podamos complementar esta innovación. Además, junto al Ministerio de Obras Públicas se trabajará en un plan de mejoramiento de entorno de las autopistas. El objetivo es recuperar 10 puntos en espacios públicos, aumentar capacidad de cámaras de seguridad e iluminación que incrementarán la sensación de seguridad de los usuarios. Era necesario dar un paso en mayor investigación, por eso mismo el bloque antiencerrona, al tener una tarea investigativa que va a la par de la tarea también que lleva adelante la Policía de Investigaciones, nos han permitido desarticular bandas tan importantes como las que mencionamos en La Pintana y en Puente Alto en las últimas semanas. A la fecha se han realizado más de 45.000 controles vehiculares, se han detenido a 2.727 personas y se han recuperado 395 vehículos con encargo de robo vigente, parte de las acciones para que estos delitos sigan a la baja durante este 2024. Vamos a otras informaciones, en prisión preventiva quedó el chofer ebrio que provocó un accidente en el que murió una guagua de tres meses, conducía con 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre y aseguró a través de su defensa que está arrepentido. Sin poder ponerse de pie en silla de ruedas, llegaba hasta el tribunal de Nueva Imperial, quien este viernes fue detenido tras ser protagonista de estas imágenes que terminaron desencadenando en una tragedia familiar. Tan solo minutos después, impactaría en estado de ebredad a un vehículo que circulaba por la ruta. En su interior viajaba una pareja con la pequeña Isidora, de tan solo tres meses de edad, quien tras la gravedad de las heridas, falleció. Por la ruta 464, en forma 6, traspasando reiteradamente el eje central de la calzada, debido a su estado etílico, perdió el control del móvil, desviando su trayectoria hacia la izquierda, traspasando nuevamente el eje de la calzada, colisionando automóvil Toyota Corolla, que se desplazaba correctamente por la referida ruta. El hombre de iniciales NAMV ya había tenido suspendida su licencia por una infracción anterior. Esta vez conducía un vehículo prestado con 2.13 gramos de alcohol por litro de sangre en su cuerpo. El imputado arriesga una pena que parte desde los cinco años. Nosotros pedimos solamente que se haga lo justo, que se haga lo justo y que la persona que hizo este daño quede en la conciencia de la muerte de mi sobrina. El tribunal acogió la medida cautelar más gravosa, prisión preventiva con un plazo de investigación de tres meses, tiempo en que la fiscalía deberá demostrar el delito imputado, choque en estado de ebredad con resultado de muerte. El estado etílico del imputado se vio ratificado por resultado de Alcotest, que arrojó a su respecto una tasa de 2.13 gramos por mil de alcohol. En primer lugar, colaborar con la investigación, manifestar desde allá el arrepentimiento de mi representado. Y esta es una situación, un contexto lamentable en el cual como defensa nosotros nos vamos a entrar a justificar, simplemente lamentar. Al menos 90 días deberá pasar este hombre tras las rejas. Un tiempo en que la familia espera se pueda acreditar los antecedentes que derivaron en la muerte de un lactante y que dejaron a un padre con serias heridas que aún lo mantienen internado grave en el hospital de Temuco. Volvemos a la capital, vamos a cambiar completamente de tema. Tras pasar la noche en prisión preventiva, jueces y fiscales arremetieron contra las acusaciones de una eventual persecución política en contra de Daniel Jado, que han formulado algunos miembros del Partido Comunista. Para el partido, el alcalde es inocente y por eso su caso se tomó el aniversario de la tienda. En momentos, importantes dirigentes ya se inscribieron para las rondas de visita que comienzan hoy miércoles. El abrazo de dos compañeros comunistas frente a la cárcel donde Daniel Jado cumple su prisión preventiva. Gesto en el día después del duro golpe que recibió el jefe comunal y todo el PC que escuchó como la justicia calificaba a uno de sus referentes como un peligro para la sociedad. Y se va a decretar la prisión preventiva. Por eso Jado, por diversos delitos de corrupción, se encuentra en el anexo penitenciario Capitán Llaver, en donde cercanos y reconocidos rostros del partido acudieron para inscribirse en el listado que permitirá visitarlo a partir de este miércoles. El PC no tiene dudas y para ellos Jado es inocente. Mientras esté tras las rejas, podrá recibir cinco visitas los días miércoles y viernes por tres horas diarias. Un golpe que ocurrió cuando el PC cumple 112 años. Tenemos que organizarnos, dijo su presidente, en la ceremonia de aniversario. No podríamos hablar de nuestro aniversario si no asumimos un hecho que nos golpea y que es la cautelar de prisión preventiva para el compañero Daniel Jadwe. Cifias que evidenciaron la molestia porque para el partido la cautelar es desproporcionada más si se compara con otros casos como han criticado. La respuesta sorpresivamente llegó de Cati Barriga desde su arresto domiciliario. En sus redes sociales posteó noticias en donde se detallan los fundamentos de la jueza para enviar a Jadwe a prisión. El motivo que llevó a militantes del PC a hablar de una persecución política de tensión que para Carmona podría generar un efecto boomerang. Uno tiene derecho a pensar porque uno tiene que cautelar con arresto domiciliario. Yo creo que superó la barrera del sonido, la comprensión. Yo creo que hay que tener cuidado además cuando la política utiliza al poder judicial para sus críticas. A favor o en contra, porque siempre son críticas interesadas. Ni creo que sea conveniente para la sanidad del sistema democrático especular sobre el funcionamiento político de las instituciones. El gobierno ha mostrado total distancia de las críticas comunistas. Jueces y fiscales también han cuestionado la actitud del partido. Creemos que es importante sostener y mantener la debida autonomía del Ministerio Público sin atención a ningún sesgo político. Nuestro juicio socava la institucionalidad y afecta al Estado de Derecho y por lo tanto debilita nuestra democracia. El día uno sinjado en Recoleta comenzó con un tenso round en el Consejo Municipal. Yo no lo he interrumpido, concejal, porque cumple con la ley, es problema suyo. Mire, mire, ese es el respeto que exige el concejal. La molestia es de un concejal socialista que decidió salir de la sala por actitudes que calificó como antidemocráticas de aquellos adherentes de Jadoe que con carteles solicitaron su libertad. Creemos que las instituciones efectivamente deben actuar, pero también tenemos el derecho a expresarnos libremente y desde nuestra opinión si estimamos justas o no justas las medidas. ¿Ha sido difícil poder trabajar? No, imposible, una tortura. ¿Te votaría por el concejal del Partido Comunista? Absolutamente no. Muy por el contrario. Yo me voy a presentar. No debemos por qué tener como representante, al menos en la formalidad, a un delincuente. Y eso tiene que cambiar. Así que yo insto al concejal Fares y al Partido Comunista a definir a la brevedad el nuevo representante. 45 días de plazo tienen los concejales para escoger al alcalde subrogante. De los 8, 5 son comunistas. Por eso, todo indica que él también candidato al municipio, Fares Jadoe, se transformará en el subrogante Daniel Jadoe mientras se mantenga tras las rejas. Vamos con la información del momento. Nos trasladamos hasta el centro de Santiago, donde hace algunos minutos se registró una balacera que dejó a una persona lesionada. ¿Cómo estás, Jan? Vamos con Jan Jaqueti, que ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola, Marco. Buenas noches. Sí, te saludamos desde la comuna de Santiago, en las calles Santa Elvira, con Santa Elena, donde se registró este intento de encerrona, en donde queda el conductor del vehículo de alta gama herido. Y, de hecho, estaba con una acompañante, una mujer, que debió arrancar a unos departamentos un edificio que está aquí, al lado de donde se registra esta balacera. Además, también hay imágenes de celulares de personas que aquí viven y que pudieron captar justamente el momento en donde se registra toda esta encerrona hecho violento, en donde se barajan dos tesis principalmente. Pudo haber sido una encerrona o más bien también un ataque directo. Todo esto está tratando de ser dilucidado. Es por eso que vemos en estos instantes un amplio operativo de carabineros que tiene por objetivo dar justamente con la motivación. Entonces, de este ataque y, de alguna manera, dar claridad sobre lo ocurrido. De hecho, por eso ahora vamos a conversar con el Teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central. Vamos a esperar también que los demás colegas puedan estar posicionados para poder ya tener más antecedentes. Teniente, buenas noches. Preguntarle sobre lo que se sabe de este procedimiento. Buenas noches. La información que se mantiene al momento es que el procedimiento se desarrolló en momentos que la víctima se encontraba estacionada en su vehículo particular frente acá a la numeración 97 de Santa Elvira con un acompañante y se estaciona por la parte posterior otro vehículo de color blanco del cual descienden tres sujetos que hacen descender en forma violenta acá los pasajeros y efectúan un disparo en la zona inguinal del conductor del vehículo de la víctima. La víctima fue trasladada de igual forma a la posta central. Se dio cuenta también al Ministerio Público de la situación quien dispuso que el departamento de C9 de Carabinero iba a llevar la investigación a cabo. Sobre la tesis de lo ocurrido, se maneja que pudo haber sido una encerrona. Creo que le roban las llaves del auto de alta gama, pero también está un ataque directo. ¿Se puede al menos dilucidar algo respecto a esas dos? Al momento eso está en materia de investigación. Se le dio cuenta al Ministerio Público igual de forma desatrizada. La situación. ¿La acompañante de esta persona que resulta herida, ella está detenida, no? Al momento no, no está detenida. ¿El resto de esto y de la dinámica del hecho se sabe si estos sujetos se movilizaban en un vehículo, si lo hacían a pie? Se movilizaron en un vehículo de color blanco, un vehículo tipo automóvil, el cual se estacionó por la parte posterior de la víctima al momento que estaba estacionada. Quiero preguntarle también sobre, ¿se encontró droga al interior del vehículo o al edificio en donde la mujer trata de buscar cobertura eventualmente? No, no se encontró droga al interior del vehículo. Por lo demás sería una situación que está en materia de investigación también. ¿Estos sujetos se actúan a rostro cubierto, a rostro descubierto? Sería a rostro descubierto como actuaron los sujetos. ¿De todas maneras hay incautación de droga en todo este procedimiento? No, de este procedimiento hay incautación de droga respectivamente. Respecto, ahí le están preguntando también por lo que se puede observar al interior del vehículo. ¿Materia de investigaciones o Dandel? Por lo que podemos nosotros escuchar a través de las declaraciones del teniente, muchas gracias por la buena voluntad de poder atender las consultas de la prensa. Es que la información es muy preliminar, todavía falta mucho por poder aclarar. Pero me gustaría pasar a revisar parte de las imágenes aquí de Diego Muñoz, en donde se puede ver este vehículo de alta gama, en donde se encontraba la persona que resulta herida luego de bajar a esta persona, a los delincuentes, amenazándolo con pistolas. Y luego de haberle reventado las ventanas de este vehículo, fíjense que le disparan en el piso, porque él se estaba resistiendo al actuar violento de estos delincuentes. De todas maneras, hay mucha información que tiene que ser aclarada respecto a la participación en todo este hecho de la acompañante de este conductor, porque se habló en algún primer momento de la tenencia de droga al interior de un edificio. Pero me gustaría poder revisar, Marco, no sé si tenemos la posibilidad de escuchar un video, en donde se puede ver el ambiente, al menos de lo que ocurrió cuando estaba en proceso toda esta violenta encerrona, y también de los vecinos que estaban arrojando, por ejemplo, botellas para evitar esta situación, de alguna manera para proteger a la víctima. Escuchemos ese ambiente, Marco, si es que es posible para que las personas se puedan dar una idea de lo que ocurrió aquí en Santiago. Escuchemos. Bien, Marco, ahí pueden escuchar incluso los disparos. Eso fue lo que las personas pudieron publicar a través de redes sociales, y, por supuesto, antecedentes que tienen que ser barajados respecto a la ocurrencia de toda esta encerrona. Se habla de la participación de dos vehículos y también directamente en este asalto de tres personas que manejaban armamento. Marco, nosotros seguiremos muy atentos a actualizar esta noticia que está en pleno desarrollo. Marco. Bien, Jan Jacketti, vamos a dejarte también para que puedas seguir reporteando esta información, para aclarar también algunas dudas que quedan respecto a este procedimiento que está llevando a cabo, entonces, carabineros, para aclarar las circunstancias en que ocurre esta situación. Jan Jacketti, en cualquier momento retomamos el contacto. Que estés bien. Buenas noches. Un abrazo. Uno de la mañana con tres minutos. Vamos a ir a una pausa aquí en las noticias de 24 Noches. Siga con nosotros. Ya volvemos con más informaciones. Ya volvemos con 24 Noches. Estamos viendo 24 Noches. Estamos de regreso con las noticias en 24 Noches. Les contamos que el presidente de la República, Gabriel Boric, visitó la región de Arica y Parinacota, donde inspeccionó el complejo fronterizo de Chacayuta. Es uno de los puntos fronterizos más transitados del país, con un flujo diario que supera las mil personas. Por él transitan más de 400 camiones por jornada, por lo que su conservación y modernización es prioritaria para el Ejecutivo. Allí el mandatario aseguró que la frontera se está controlando de mejor manera que como la recibimos. Vamos a escuchar a continuación sus palabras. Gracias a la inversión que como Estado estamos realizando en esta zona, y gracias al trabajo que realizan día a día las diferentes instituciones del Estado. Podemos decir que en la frontera se está controlando de mejor manera de lo que como recibimos el país. Estamos avanzando en seguridad y por eso hago un llamado desde acá, desde la frontera norte de nuestro país, avanzar con unidad para poder construir un mejor presente y un mejor futuro para nuestra sociedad. Y en esta visita a Arica, además, el mandatario respondió a un grupo de manifestantes que le gritaba Merluso. Lo hizo en la inauguración del primer centro comunitario de cuidados Villa Altos del Mar. Vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente. Yo no sé si los que nos gritan eso, ustedes saben, les cuento que me da mucha risa eso de Merluso, porque quedan mucho más en ridículo ustedes que yo cuando dicen ese nombre y me da harta, me causa harta gracia. Así que muchas gracias por contribuir a mi sentido del humor, estimado. Y muchas gracias también a quienes están apoyando allá atrás. Muchas gracias. Le quito dramatismo a la situación. Lo que hemos señalado es que la democracia cristiana está dispuesta a debatir, a dialogar todos los temas. Pero cuando estas iniciativas lleguen al Parlamento, porque no podemos caer frente a lo que ya es una constante del gobierno del presidente Boric, en que compromete una serie de anuncios que finalmente nunca llegan. Vamos a continuar con política. Y esto parece que nos hace volver a años anteriores, porque regresa la discusión por los retiros de fondos desde las AFP. Este viernes se acaba la llamada veda legislativa, lo que va a permitir ingresar a tramitación proyectos de este tipo. Hay al menos cuatro en carpeta que van desde giros del 10 al 50%, además de autopréstamos. Y por estos días en el Congreso son varios los que tienen anotado en su calendario esta fecha, el 7 de junio. Es que ese día se acaba la denominada veda legislativa, es decir, proyectos que promuevan retiros de fondos desde las AFP podrán volver a ser tramitados, tras el rechazo que sufrió el sexto retiro el 7 de junio del año pasado. Sí, es populismo, es populismo. Vienen las elecciones ahora. Yo creo que estaría bueno, porque estamos mal, estamos mal en el sentido de monetariamente. Los efectos negativos que muchas veces se advierten, pero son las consecuencias de todo. Los saquen o no los saquen siempre van a dar consecuencias. ¿Qué hacen esa pobre gente cuando viejito? Así que no, no. El fantasma de los retiros ya ronda en los pasillos del Congreso. De hecho, la diputada Pamela Giles lanzó una campaña en redes sociales para promover esta política. Y ese mismo día empieza el trabajo por el hashtag nuevo retiro. Ya son varios los que han presentado proyectos de retiro y seguramente se va a seguir produciendo esta especie de catarata de presentaciones de retiro, ¿cierto? Pero este proyecto no es el único. Al menos cuatro iniciativas podrían tramitarse desde este viernes. El retiro del 10%, los que promueve el diputado Enrique Lí, que apuntan a un 15% a todo evento y un 50% de los fondos si se trata de una primera vivienda. Y además está un proyecto de autopréstamo de hasta 5 millones que lista el diputado Rubén Ollarzo. Los que tengan fondos suficientes puedan acceder a él sin interés, que lo puedan devolver, que la gente pueda hacer uso de su dinero, pero devolviendo sin afectar la pensión. Es una discusión bastante añeja. Yo creo que no están los tiempos ni los votos en la Cámara de Diputados ni en el Senado para incursionar en esto. Pero más allá del debate legislativo, entre los expertos no existe duda alguna. Los tres retiros que se aprobaron generaron inflación, complicaron el acceso a los créditos hipotecarios y, como no, dañaron las pensiones al dejar a cuatro millones de chilenos sin ahorros para la vejez. No, los retiros previsionales no fueron una buena solución y no serán una buena solución en el futuro. La mitad de la inflación que tuvimos en el año 2022 fue por los retiros previsionales. Que hoy día sea más difícil pedir un crédito hipotecario es una consecuencia negativa de los retiros previsionales. Al final la inflación ha sido un fenómeno en todo el mundo, pero en Chile aumentó más. Porque por esa vía, por la vía de los retiros y la expansión del gasto, le agregamos leña a la hoguera de la inflación. Proyectos que generan efectos adversos en la economía, pero que a contar de este viernes podrían volver a ser tramitados. En su primer día, el Cyber Day rompió todos los récords de ventas y los artículos para calefaccionar el hogar han sido los protagonistas con descuentos de hasta un 50%. Los días fríos han sorprendido a más de alguno. Por lo mismo, este Cyber Day ha sido la oportunidad para encontrar calefacción a buenos precios. Está barato, sobre todo las estufagas. Hay que aprovechar un poco el tema porque después van a subir a flote los precios. Una oportunidad que varios no quieren desaprovechar y las marcas lo han notado. De hecho, en promedio la demanda no ha parado estos dos últimos días. Está siendo una categoría súper atractiva. Hemos visto un importante aumento en la demanda de productos de calefacción, que en un principio llegó a venderse el doble respecto al año pasado y durante este Cyber estamos controlando entre un 20 y un 30% de aumento en la demanda. Y todo esto con un descuento promedio que varía según la versión. Los descuentos promedio están alrededor de un 19%. Las estufas a gas y las estufas eléctricas son aquellas que más descuento han tenido, al menos en promedio, con un 21% y 20% respectivamente, dejando las estufas de parafina en menor escala a un 15%. Eso sí, dependiendo de la marca hay opciones que pueden tener mucha más oferta. El llamado que hacen desde la industria es a seguir de cerca los precios en distintos horarios. En nosotros hablamos que al menos un 20 y un 25% de descuento en comparación a los precios regulares, hasta dependiendo de los productos y de las activaciones que haya, podemos llegar a un 35 hasta 40% de descuento, 50 en algunos casos muy específicos. Un ahorro que los consumidores agradecen, considerando que el periodo de frío se adelantó y aún quedan muchos meses. Siempre es bueno tener una opción para adquirir los productos a mejor precio. Importante ahora, porque está todo súper caro, imagínate el gas, cuánto sale, 26 mil pesos, y que haya muchos más descuentos, ojalá. Justo cuando uno más lo necesita, supongo, creo que la calefacción es algo esencial para poder vivir bien. Pero ojo, que si va a comprar no es llegar y hacerlo, la calefacción que necesite dependerá del espacio donde la instalará. La calefacción que es un poco más básica, más barata, es la eléctrica, para espacios bastante más chicos, 4, 10 metros cuadrados. Si queremos calefaccionar grandes espacios, tenemos la calefacción a pellet, tenemos un surtido súper amplio de calefactores de exterior a gas, calefacción a parafina y también los aire acondicionado. Variadas alternativas, en medio de un evento de compras online que rompe récord. Según los últimos datos que entregó la Cámara de Comercio de Santiago, en el día uno se vendieron más de 183 mil millones de pesos. Cifra que superó a todos los primeros días de los Cyber Day anteriores, incluso el año 2021, el que tenía más ventas hasta ahora. La cantidad de visitas al sitio también ha aumentado en un 15% respecto al año pasado. Las regiones que concentran una mayor cantidad de visitas, aparte de Santiago, es Antofagasta, Puerto Montt, Concepción, Temúcleo y Valparaíso. Una versión que saca cuentas alegres por el momento y que se convierte en una oportunidad para cientos de consumidores que buscan comprar, pero ahorrando algunos pesos. Vamos a otras informaciones. En los últimos años, la carrera de terapia ocupacional ha estado viviendo un boom con un amplio campo laboral y también un aumento de los estudiantes egresados de más de un 80% en solo cuatro años. Pero ojo porque no es la única carrera que está viviendo este fenómeno. No, mire. ¡Hola! Todo improviso, señora Bili, yo también me enteré aquí. La voy a maquillar un poquito porque está muy pálida. ¿Cómo está, Bili? ¿Lista para su terapia? Muy bien. Está muy basado en la expectativa que uno tiene de vida. Si yo no soy funcional, yo empiezo a sentirme con menos valor. Nuestra usuaria estrella. ¿Cómo yo puedo incorporarlo nuevamente a su familia y que comparta con sus nietos, que comparta con sus hijos, que comparta con su pareja? Yo te diría que es una de las terapias más importantes porque se preocupa de que la persona pueda lograr sus objetivos personales emocionales. Se ha convertido en una profesión cada vez más indispensable para cada vez más personas. Bili hace poco menos de un año tuvo un accidente cerebrovascular que a sus 75 lo cambió todo. Estaba durmiendo mi cama despierto y no lo podía mover. Fue una plancha. ¿Y cuál fue mi cuerpo afectado? El lado derecho. Lavarse el pelo, tomar algo de la despensa, escribir actividades tan domésticas como necesarias se volvieron una odisea que la terapia ocupacional ha hecho más llevadera. Sí, eso es cierto. Y ahora estamos aumentando de fuerza para seguir fomentando como su desempeño en las ocupaciones significativas y en sus actividades de la vida diaria igual. Esto le ha dado más autonomía. Lógico. Y es de las carreras que lidera el número de egresados en el último tiempo. Entre el 2019 y el 2023 creció más de un 80% de 1.329 titulados a casi 2.400 el año pasado. Siempre han sido necesarios, pero en los últimos años ciertos eventos los han vuelto más esenciales. Con COVID el terapeuta ocupacional se integra al equipo, en la unidad de agudos, como en la rehabilitación. También aparece la ley de FONASA en donde asigna todas las prestaciones de terapia ocupacional sin tope a todas las personas que tengan registro de discapacidad. No es la única carrera del área de la salud que vive su boom. Tecnología médica es otra de las carreras estrella de los últimos cinco años, con un crecimiento de más de un 84% de egresados en cuatro años. No solamente hacemos radiografías. Es lo que todo el mundo cree que hace un tecnólogo médico. Correcto. A partir del año 2011, por ejemplo, se creó la ley de optometría, en la cual los colegas de oftalmología pueden recetar lentes. Bueno, aquí en este caso las estudiantes, junto también con los docentes, están realizando prácticas en la asignatura de ecografía. Aunque quienes la estudian reconocen no es de las carreras más conocidas, su campo laboral es amplio y ha ayudado a descomprimir al siempre exigido sistema de salud. Para nosotros lo mejor es, obviamente, hacer un buen apoyo al diagnóstico clínico. Novedosa, es un mundo que no tiene fin. La hematología, nosotros estudiamos los trastornos sanguíneos. Se amplió el campo también y los estudiantes han visto más interés en poder estudiar esta carrera, que es versátil. ¿Y por qué crees tú que ha sido tan explosivo este interés por la terapia ocupacional? En niños, principalmente, empezó hace un par de años atrás ya el tema de la neurodivergencia. Podían ir adecuándose a este mundo tan neurotípico. Y en el área de los adultos, el COVID. Muchos, muchos pacientes estaban un poco desorientados respecto al entorno donde estaban y también el alza de los accidentes cerebrovasculares. La terapia hasta puede ser online. Ahora, lo más rápido posible. Palabra que comience con... Con un día de a ti. Mientras carreras como pedagogía bajan considerablemente, terapia ocupacional y tecnología médica crecen. Obstetricia también. Absolutamente necesario porque somos colaboradores para el diagnóstico clínico en salud. En corto y mediano plazo, los terapeutas ocupacionales se necesitan y en este momento se encuentran en carencia. O sea, encontrar buenos terapeutas ocupacionales que generen buenos vínculos con el paciente. Miren, me voy a despedir de usted. Pero todo el año pasado, hace un año, no lo habría podido hacer. No. Felicito, pues. Muchas gracias. A veces invisibles entre las carreras más tradicionales, pero de un aporte inmenso para atenciones y tratamientos cada vez más completos, integrales y cercanos. 1 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una nueva pausa en 24 Noches y ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noches. Vamos a cambiar nuevamente de tema porque ya van dos días del Cyber Day, lo hemos estado comentando, y tanto clientes como el comercio están bien felices por los resultados. Sin embargo, una de las grandes interrogantes es la modificación de precios por parte de las grandes tiendas previo a los días de este evento de compras digitales. Al ser consultada ayer Kajukic, directora ejecutiva de e-commerce CSS, señaló que constantemente se monitorean los precios para evitar irregularidades. Esto fue en conversación con Vía Pública hace algunos minutos. Vamos a revisar parte de esa conversación. Se entrega los descuentos que se prometen, hay gente que les hace seguimiento desde antes y que desconfían en que efectivamente, más allá del título Cyber de descuentos, no hay tantos. ¿Ustedes hacen un trabajo ahí? Nosotros hacemos un seguimiento también y recomendamos justamente a las personas que hagan eso, o sea, que empiecen a vitrinear qué productos quieren para comprar de manera informada. Eso es súper útil y es razonable que lo hagan. Nosotros ayer ya recibimos el reporte de Retail Compass para cientos de productos, cómo se comportaron los precios y en todos los productos que ellos analizaron se ve que en los últimos tres meses no se han producido alzas y ahora hay una baja. El descuento promedio, sobre todo en bienes durables, que es lo que analiza Retail Compass, es de un 24%. Y esta mala práctica de subir y después bajar, eso no se vio en el reporte que nos entregaron. Bien, y en la zona centro-sur ya se están preparando para este sistema frontal cálido que va a azotar gran parte de esta parte del país. Como una medida preventiva, comunas del Ñuble y Bio Bio tomaron la decisión de suspender clases en 20 comunas. Según el anuncio de Senapred y la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno climático se va a caracterizar por su isoterma alta. Esto implica que se esperan intensas lluvias, sobre todo en zonas precordilleranas y cordilleranas desde el Maule hasta los ríos. Senapred está monitoreando en este momento las localidades que se han visto fuertemente afectadas por las lluvias, sobre todo durante el año pasado, 2023. De manera preventiva, establecimientos municipales de Ñuble y Bio Bio optaron por suspender las clases para resguardar la seguridad de estudiantes y funcionarios. Vamos a detallar a continuación las comunas que no van a tener clases en esta zona del país. Hualpen, Panguipulli, Talcahuano, Lebu también, Coronel, Lota, Tomé, Quillón, Yumbel, Negrete, Cabrero, Arauco, Penco, Trehuaco, Kirihue también, Curanilaue, San Pedro de la Paz, Nacimiento, Santa Juana, sectores rurales de la comuna de Santa Juana, Coelemu también. Estas son entonces las 20 comunas que suspenden las clases para la jornada de este miércoles. Y de regreso aquí en la región metropolitana les contamos que la delegación presidencial declaró una nueva alerta ambiental para este miércoles 5 de junio. Esto por las deficientes condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago para proteger, por cierto, la seguridad de la población y la salud de la población. La red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente informó que la calidad del aire alcanzó niveles regulares en casi todas las comunas a excepción de las Condes, Puente Alto y Talagante. La restricción vehicular se va a aplicar de acuerdo al calendario impuesto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. También se prohíbe encender calefactores a leña y derivados de la madera en toda la región metropolitana. 1 de la mañana con 42 minutos. Llegamos al final de esta edición de 24 Noches. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en TVN y Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches.